Muy buenas tardes compañeros en el estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Me encuentro en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Precisamente me acompaña el padre Jorge Iván Moreno, quien nos va a hablar acerca del intento de saboteo que se registró en el día de ayer domingo a las 9 de la mañana y que hacía presencia menores de edad. Muy buenas tardes, padre. Y bueno, coméntenos acerca de esta situación que se registró en el día de ayer domingo. Sí, muy buenas tardes. En el día de ayer a las 9 de la mañana ingresó un habitante de calle o como mejor se les pueda llamar. Este habitante de calle, al que llaman el cojo, él viene ensañándose en esta parroquia, en este templo. Está viniendo prácticamente todos los domingos a todas las eucaristías. Y en el día de ayer a las 9 de la mañana, cuando teníamos la eucaristía con los niños y niñas de la primera comunión, ingresó, comenzó a pedir banca por banca y como la gente no le daba dinero, porque entienden que no es como lo mejor, empezó a agredirlos. Y siempre hace lo mismo, diciendo palabras sueces y de alguna manera intimidándolos. Algunos feligreses notaron que tenían una navaja. No sé si alguno les mostró la navaja, al parecer. Pero el hecho es que la gente se sentía muy intimidada. Los niños estaban aterrorizados porque incluso a uno de ellos lo empujó. Y la mamá pues trató de reaccionar, pero por supuesto no lo hizo porque se sintió intimidada e impotente, como estábamos todos en ese momento. ¿Se llegó a algunas pertenencias, algún dinero en efectivo en ese momento? En ese momento parece que no robó nada, pero sí a algunos le tuvieron que dar dinero como por intimidación. Muchas gracias, Padre Jorge Iván Moreno, quien es precisamente el párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Él asegura que hizo presencia la subsecretaría de Seguridad Ciudadana después de presentarse el hecho y pues pide a las diferentes autoridades que se responsabilicen de estos hechos que se vienen registrando en el Instituto de Barranca Bermeja, en especial con esta población en condición de calle. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.